bueno hola chicos acá va a ser me introduzco a un nuevo gameplay y estamos acá en counter strike global ofensivo y al parecer solo hay bots estamos en un juego de armas y no le he dicho con el canix y estamos acá solo hay bots al parecer pero más dos a cuchilla cuántos le veía el eje 45 pero qué madre que me estás contando tiran es fácil con bots, no ya se está uniendo la gente me mato el bot ron el ron rona 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 yla tú rona toma rona ron 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 No, 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 Josh, Josh, Josh. ¿Se ha hecho eso? Sí, Josh, me he matado el bot. Espera que me he matado, no, qué asco. Tiene una pelea de navaja. No, es porque el chiquito salió el otro. ¿Están jugando con el arma, Kani? ¡Ay, no! Esto está sin arma, sin arma. ¿Qué para Kani? ¿Qué para Kani? ¡Sin arma! Si, joder, la gran. ¿Y cuánto le dejen? ¡Hijo de! Cabrón, si no. ¿Por qué están callados? Rata y muda sin arma, ya ahora sí. Es que tenía uno de vida. Y sin arma, mi culo. ¡Rata y muda! ¿Sabes qué piensa del sin arma? ¡Oh! ¡Ese bot ronqué! Estos bots son mejores que uno. ¡Ay, me mata el bot! ¡Norm! Los nombres del norm. ¡Mmm! Las normas. No, 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 no. Igual está, si usted me mató. Quedas buscando hasta el paso. ¡MATAS A MI COMPAÑERO! ¡Rata! ¿Lo matas? ¿Lo matas, cabrón? ¿No entras? Es que el canto es el mejor jugador también. ¡Fuck it! No se ve infeliz. Es que es re buena. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! Ya el bot ahí me está salvando. ¡Oh! Un momento que se me parece... ¡Marica, es imposible! ¿Cómo? Marica se las está dando en el pecho. ¡Maldito pecho! Ve ahí el bot team. O sea, bot su mamá. Bot team. Ay, lo gustó muy mucho Oiga, ¿se imaginan que hagan un bot? No, oiga, suba, suba Nos punzamos Suba, suba Hasta rata Por animal y rastrero Bot normas ¿Está arribita? No apuñales a mi compañero Por Dios, por Dios ¿Por qué eres así con mi compañero? Yo solo defendí a mi compañero ¿Por qué matas a mi compañero? ¡No! Hacker, hacker, hacker Hacker mis pelotas A la madre que se tiene algo raro Oh, reche seis Me quitan a los bots Oh, reche siete Hijo de puta No está tan contento La última me tiene que punzar a mí ¿Cómo es esa? ¿O mejor? Mejor ¿Yuraku si hubo? ¿En toda la cabeza? Me ha dejado sentado Como no me van a dejar ventado Ese tiraco ¿Qué me dice? ¿Bot? ¿Cómo que tiene? ¿Hacksy o qué? Ay, Botteam otra vez Uy, que acelerador Gracias por las cargas Botteam No sé el título de este video El señor Botteam No sé el título No sé El señor Botteam Ya, si anima la K ¡Me mata otro! ¿Puedes creerlo? No Ay, yo lo maté a usted Sí Yo... Yo me siento el mismo Marica Bod Team está campeando en un baño Pero Hugo estaba campeando en un baño No No pero es que Bod Norm Si no es usted es el bot Va a caer las tazas No 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 Me tiene que apuestar a mi No 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 si yo la encuentro No Que carajo 55 en 1 No yo no voy a hacerlo por ahí Ay, no, no, no. No, no, no. Marica, ese bueh, ni un tiro en la cabeza. Marica, sus bots son mejores que nosotros. Funcionamos. Marica, ya está. A ver, usted dónde está y lo mate. No, 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 no. No, 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 no. No se vale, no. ¿Cómo que? No, pero no, no, con cuchillo. Usted es un animal. ¿Cómo va a cambiar de arma? Porque usted va con su lado y yo voy con este. No, rata. Me cansé, me cansé. Bueno, chicos, like for two. Si les ha gustado este episodio de Contraste al Juego de Armas. Con el Kanix, espero que lo apoyen. Le den like for two y si lo compartas con sus amigos. Para crecer, hey, Kanix me va a regalar esa cajita. Sí. Muchas gracias, Kanix. Y despídase del video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!